Hola que tal amigos de Facebook y Youtube, sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal amigo Viajando con Duras Hernández El día de hoy nos encontramos visitando Villa del Carmen, lo cual es un municipio que le pertenece al departamento de Manapur Quédate hasta el final de este video para que juntos conozcamos este maravilloso municipio Y es que el día de hoy nos toca conocer el municipio de Villa del Carmen Se dice que el 15 de septiembre del año 1907 el poblado fue elevado a Villa con el nombre de Villa del Carmen Según la tradición oral el nombre fue elegido debido a que los pobladores llevaron a la imagen de la Virgen del Carmen Le construyeron una pequeña ermita y designaron a la Virgen como la Santa Patrona del Pueblo Este es un municipio privilegiado con un extenso litoral que ofrece la oportunidad del disfrute del sol y la playa Cultura prehistórica, avistamiento de aves, observación del desove y protección de tres de las tortugas marinas En peligro de extinción a nivel mundial, como son la tortuga tora, tortuga caray y tortuga paslama Al igual de una inmensa riqueza faunomarina costera propicia para los amantes de la observación de la naturaleza Villa del Carmen se encuentra a tan solo 42 kilómetros de Managua Limita al norte con el municipio de Matiare, al noreste con el municipio de Ciudad Sandino Al sur con el municipio de San Rafael del Sur, al sureste con el municipio del Crucero Al este con el municipio de Managua y al oeste con el municipio de Nagarote Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura y la ganadería La agricultura cuenta con los cultivos de caña de azúcar, maíz, frijoles, sorgo, ajonjolí, plátanos, algunas hortalizas y frutas En ganadería es de doble propósito para la producción de leche y carne Villa del Carmen posee una extensión de 599 kilómetros cuadrados Con una altitud de 75.69 metros sobre el nivel del mar Y con una población aproximadamente de 38.000 habitantes Este municipio celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen Las que inician el 14 de julio y concluyen a finales del mes Es una fiesta llena de fe, tradición y mucho colorido Los pobladores realizan un recorrido acuático con la imagen de la Virgen en la playa San Diego Posteriormente se realiza una misa ceremonial Por la noche se realizan verbenas culturales, juegos pirotécnicos, elección de la chica vaquera Carreras de cintas, palo lucio, alegres fiestas nocturnas en la plaza principal Y corridas de toros por la noche En la cultura de Villa del Carmen se dice que el municipio fue habitado por grupos indígenas Descendientes de la cultura chorotega Que ocuparon las llanuras próximas a la ribera de los ríos Lugares donde comúnmente se encuentran restos de materiales arqueológicos Y también petroglifos que registran mediante el grabado en piedras, subviviendas, pensamientos y creencias Entre los oficios artesanales del municipio se destaca la producción de carbón de forma artesanal La producción de cal y la extracción de piedra cantera artesanal Otros oficios tradicionales son cortar leña, evanistería y panadería En el sitio arqueológico Río Lodoso se destacan los petroglifos localizados en ambos lados del río Que muestran más de 37 figuras geométricas, antropomórficas, zoomorfas y abstractas sobre las plataformas del río Además poder visitar otro sitio vecino como es Mango Solo o sitio arqueológico El Tanto El que puede acceder con corridos guiados por el sitio donde muestran la variedad de petroglifos existentes en el área Destacándose la Cruz Latinoamericana tallada en las paredes del río a tan solo 5 kilómetros al este del municipio Acompañado de los guías locales puedes recorrer ambos sitios Descansar en cómodas bancas bajo los frondosos árboles mientras se escucha la historia y se toman fotografías desde el puente que cruza el río Por otra parte se encuentra el Museo Tonantzi En agua significa tierra que nos da de comer y nos da el sustento Está situado en la Casa de Cultura Es un espacio que posee dos salas En la primera se muestra una reseña histórica sobre los primeros pobladores de América, Nicaragua y el municipio En la segunda una colección de 102 piezas arqueológicas pertenecientes a los indígenas chorotegas que habitaron el lugar Además de diferentes herramientas como piedras de moler, hachas, cinceles, urnas funerarias, entre otras Funciona también en Villa del Carmen el Tiangue del mismo nombre y permanentemente el Parque de Ferias Asimismo este municipio celebra en febrero el Festival de Tortugas En la arquitectura de Villa del Carmen sobresale la iglesia parroquial Nuestra Señora del Carmen Construida en el año 1980 Es de estilo moderno, fue edificada por los padres misioneros españoles José Oriole y Jesús de Pamplona En el mismo espacio donde se encontraba la antigua iglesia Es el sitio donde se congrega la feligresía y el escenario de eventos religiosos de las fiestas patronales del pueblo Ubicada en la calle principal de Villa del Carmen a 300 metros de la alcaldía municipal También se encuentra la Casa de la Cultura, una construcción colonial del siglo XVIII Su sistema edificante es de taquesal En su inicio funcionó como comisariato, telégrafo, alcaldía y comando En su fachada principal se destaca un petroglifo reminiscencia de la cultura ancestral También se encuentra la Hacienda de la Pante, edificio de inicio del siglo XIX de estilo vernáculo Esta hacienda está construida por un conjunto de edificaciones de las cuales cuatro tienen relevancia histórica por ser originales Desde la construcción de la hacienda y parte de la historia de formación de este municipio Está ubicada en el casco urbano del municipio, del estadio de béisbol 4 kilómetros al este También se encuentran los hornos artesanales de cal que datan desde el año 1896 aproximadamente Están incrustados a un cerro, son dos hornos de estructuras independientes y de planta circular Con una circunferencia de 3.5 metros Las paredes tienen una altura aproximadamente de 6 metros y son de piedra cantera Cortadas para darle la forma circular al horno y reforzadas lateralmente por elementos de alerones Con crecimiento gradual a manera de contrafuerte Situado en el kilómetro 47 carretera a Pochomil También se encuentra el parque de Villa del Carmen El mercado municipal fundado el 4 de diciembre del año 2015 El parque de ferias El centro recreativo El Salto de Villa del Carmen Ubicado en el kilómetro 41 carretera vieja a Pochomil Entre la naturaleza de Villa del Carmen se destaca el estereo Soledad y Playa Salamina Que son playas de arena oscura, también anidan especies de tortugas En este sector se encuentran los estereos San Martín, Negro y Charco de Salamina La Bocana de San Diego se encuentra cercana a la playa del mismo nombre La tranquilidad de sus aguas favorece actividades de kayak, remos y relajación Tiene una espesa vegetación en su entorno Favoreciendo la proliferación de fauna marina y aérea en la zona En San Diego encontrarás las olas ideales para el sur Ya que sus olas suelen bordear los 10 pies de altura Están aptas para tablitas profesionales o principiantes San Diego es también una de las playas públicas del municipio Con condiciones básicas para su estancia En el municipio de Villa del Carmen encontrarás 25 kilómetros de playas vírgenes Ideal para los amantes de la playa, el sol y el nudismo En la playa se encuentra el estereo San Martín De gran atractivo por el avistamiento de manadas de lagartos Y para los amantes del turismo rural le invitamos a visitar el parque ecoturístico El Borbollón Que cuenta con una gran variedad de flora y fauna También el centro recreativo El Salto Lo cual es para la recreación familiar pública Se dice que en la gastronomía que resalta Villa del Carmen son las fritangas También existen otros platos y bebidas típicas Locales como el caballo bayo, arroz con gaspar, leche agria, nacatamal, vaho de carne de res, chancho con yuca, entre otros Y si llegaste hasta el final de este video Házmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios No te olvides darle like, comentar y lo más importante compartir Y nos vemos en el próximo recorrido turístico conociendo Nicaragua